Luego de haberse llevado nuevas elecciones en los cantones de Muisna y San Lorenzo por disposición del Consejo Nacional Electoral, se culmina este proceso y se completa el cuadro de nuevos comicios en la provincia de Esmeraldas. El resultado final lo dio a conocer el doctor Eugenio Gijón, presidente de la Junta Provincial Electoral. Candidata Lucía de Lourdes Sosa Robinson con 90.902, con un porcentaje de 39.94%. El señor Iván Hurtado con 88.482 votos, con un porcentaje de 38.88%. De igual manera, uno de los alcaldes que faltaba completar era del Cantón Muisne, por ello se dio a conocer la voluntad del pueblo sureño. El señor Walter Vera Guerrero es el nuevo alcalde del Cantón Muisne. De esta manera se conoce oficialmente quienes son las nuevas autoridades de la provincia de Esmeraldas.